Se nos atarda el viaje ¿Qué? Se nos atarda el viaje Vamos a perderlo Ah, voy también a estar listo Ok, ok, ok Listo, ya estoy Ok, ya estás Y ahora, pasaron media hora Media hora Ah, ok Bueno, pues, solo que era Hace diez minutos Ahora tenemos que pedir Bueno, que esperar el nuevo viaje Así que vamos En lo que esperamos, porque es mucho Para ir al aeropuerto Tiempo después ¿Cuándo vamos a estar? No sé, espero que esté mucho Ok, ¿cuánto falta? Solo unas diez minutos O cinco Ok Bueno, yo me duro No, porque ya vamos a ir Pues despierta Ya vamos a ir Después, ahora te las verán Quedadita enojada Ah Sí No sé qué dice Despierta aquí Es como si eres una planta Y no eres una de las de los de Cristo Yo como un espantito Con ver Oh Vamos a descubrir Otro zombie Bueno, bueno, pues, ya no sé qué hacer, porque si bien él no trae los homies, pues, tenemos que salvarlo. Es cierto, pero, tenemos que, como es que en este país, tenemos que salvarlo, y encima, que nos vemos como esta historia continuará. Lo que tenían que hacer para recuperar a los zombies, las piernas, pero para nada. Gracias. 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 Gracias.